Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Basta, basta de llamarme así. La voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz, los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Música Música Música